¡Hola mis feltropeanos! Tercera y última partida Tercera y última partida Que ya no sé ni con jugar ¿De Run and Ride? Con jugar, ¿ha quedado claro? Con jugar no, y jugar tampoco Bueno, jugar sí, ganar Bueno, en fin, que no os voy a hacer Spoiler, los que estéis en el directo ya lo sabéis Los que no estéis en el directo, os faltan dos partidas por ver Primera Get on board De The Vir, que tenéis dos días atrás Dos vídeos atrás, o en la tarjetita por aquí arriba Y la segunda Days Colony Y el mejor de tres, pues este es el tercero Que es Próxima Estación Londres De Mevo A ver, a ver, a ver, es de Matthew Durstan Y la ilustración de Maxime Morin De Mevo Bueno, de Blue Orange, que no falla Y en español, pues me De uno a cuatro jugadores ¡Hola! ¡Buenos días! Se han quedado todos preciosos Y no estar de buenas noches De uno a cuatro jugadores, veinticinco minutitos Incluso menos, yo creo Más de ocho años Van a ser cuatro rondas Finito y terminado Cajita pequeña Viene con colorines ¿Vale? Con lápices de colores Nosotros vamos a utilizar Rotus Para que lo veáis bien Venga, pues eso Vamos a explicaros rápidamente Cómo se juega Y echaremos la partida Así que Lorena Te pongo la cenitar Y le das Venga, cenitar Vale Pues es fácil Esto va a ser nuestro Pues nuestro Madrid Por ejemplo, ¿vale? Tenemos Todas las localizaciones Y tenemos que hacer Cuatro líneas de metro De ahí los cuatro colores ¿Es un color para cada jugador? No Es un color para cada una de las rondas Al final de la ronda Haremos Trocotó Y tendremos el siguiente color ¿Vale? Hasta que hayamos hecho Cuatro líneas Cada vez Con un color diferente La primera línea saldrá Pues en mi caso Desde la estación morada La piel empezará en el rosa Y cada uno Tendremos un inicio En las cuatro estaciones Que tenemos Con los cuatro colores ¿Vale? Hola, Nimeria Cariño Buenos días Vale Vamos a tener unas cartas Este tampoco es Roland Roy ¿Vale? Vamos a ser Sinceros Va a ser un flip and roll Tenemos cartas rosas Que van a marcar La duración De nuestra línea Y a la vez De nuestra ronda Y cartas azules Que van a rellenar ¿Vale? Esta la voy a dejar La última Tanto en las rosas Como en las azules Tenemos símbolos ¿Vale? Y si os fijáis Si Nimeria os deja O no Los puntos ¿Vale? Los círculos que hay Por todo el mapa Tienen los mismos símbolos Que puede ser un pentágono Un cuadrado Un triángulo Otro círculo Otro círculo dentro Y luego hay una carta Que puede ser cualquiera De los cuatro Es un comodín Que es un comodín ¿Vale? Dentro del mapa Dentro del mapa Hay otro tipo de comodín Que son los interrogantes ¿Vale? Que ahora os digo Como... Es verdad Solo hay uno Está ahí Más o menos Que ahora os digo Como funciona ¿Vale? Así que ¿Cómo funciona la ronda? Los azules también Tienen los mismos símbolos ¿Vale? Está repetido la rosa Y la azul Entonces vamos a barajar Todas las cartas Ajá Y vamos a ir sacando cartas ¿Vale? Entonces O sea Sacaremos la primera Y tenemos desde Vuelvo a repetir Desde nuestra inicial ¿Vale? Vamos a tener que unirlo Que unir la línea Con una parada Por así decirlo ¿Vale? La parada está Lo que no está Es la línea Con una parada Del mismo símbolo En este caso Un círculo ¿Cómo? No de cualquier manera A ver si se llega a ver ¿Veis que hay como Unas líneas Pequeñitas De puntitos Uniendo Grisetillas Hay que seguir esas No puedes seguir El camino que quieras Y es en línea recta ¿Vale? No podéis hacer Hago así un pico Para llegar No Es línea recta En diagonal ¿Vale? En este caso Por ejemplo Desde aquí Yo podría Venir aquí ¿Vale? O venir aquí Lo voy a poner al lado Está en el morado Podría ir a la derecha Sí O en diagonal Hacia abajo O en diagonal Hacia esa De ahí abajo De izquierda ¿Vale? ¿Vale? Una vez que hayamos puesto No cambiamos de color Saco la siguiente En este caso Podría ir Desde donde me he quedado O Desde cualquiera De los dos extremos De la línea Puede crecer Puede crecer por un lado Y por el otro Pero siempre tiene que crecer Desde uno de los laterales Eso es Desde uno de los extremos A cualquiera ¿Vale? Porque este es Comodín Ya lo hemos dicho ¿Qué pasa si llegamos Al interrogante? Pues que el interrogante Se puede llegar Desde O sea Como cualquiera ¿Vale? Si estuviésemos aquí Pues podemos ir Como círculo Como triángulo Como cuadrado Da igual Podemos utilizarlo Como cualquier símbolo En las cuatro líneas ¿Vale? Es decir En una puede ser un símbolo Y en otra puede ser otro Siempre va a ser Comodín Seguimos sacando Y seguimos haciendo lo mismo No nos influyen las rosas Hasta Que lleguemos A la quinta ¿Vale? Sí Que puede ser que salgan Las cinco rosas Y se acaba la ronda O puede ser que vayan saliendo Todas las azules intermedias Y la ronda sea Todo lo largo que pueda ser Hasta ahí fácil ¿Qué carta tenemos Diferente? El intercambiador ¿Vale? El intercambiador Es la única carta Que nos permite sacar Pues obviamente Un intercambiador Otra línea Desde algún sitio Que no sean finales También puede ser un final Pero si tenemos una línea Pues por aquí Por ejemplo así Todo esto Y sale un intercambiador Sacaremos una carta más Y desde cualquier punto Tengo que ir A un triángulo Eso sí El ¿A dónde voy? Me lo sigue indicando La carta Desde dónde lo saco Lo puedo elegir yo Si la carta de intercambiador Sale la primera O la segunda Simplemente la retiramos Y nos saldrá en esta línea No habrá línea ¿Vale? Vale Ahora voy a comentar Una cosita Para que lo sepáis Siempre que llegues A una estación A un icono De los que veis Que tienen puntitos Alrededor del círculo Yes ¿Vale? Eso Son estaciones específicas Que se van a tachar En la parte de abajo ¿Vale? ¿Veis? Ahí abajo Que están numeradas Pues cada vez que llegues Da igual que sea Al mismo punto Porque Pueden ser con varias líneas Pues se van a ir tachando Estos números Porque es puntuación Al final de la partida El último número visible Más a la izquierda Que tengamos Será puntuación Al final de la partida ¿De acuerdo? Más cosas que tenéis que saber Básicamente ya es la puntuación Bueno Se juega Hasta que salen Las cinco cartas rosas Se mueven los rotuladores Y empezamos la línea Otra vez Sacando cartas Otra vez las cinco Y así Cuatro rondas ¿Vale? Al final de la cuarta ronda Será la puntuación Sí ¿Puntuación? Puntuación Bueno A ver Sí y no La puntuación La hacemos al final De cada ronda ¿Vale? Bueno Parte de puntuación ¿Vale? Final de una de las líneas ¿Vale? Final de una de las rondas Vamos a ver Lo primero ¿Cuántos cuadrantes ocupan? Y esto también es un poco complicado De que lo veáis Pero os lo marco Hay nueve cuadrantes grandes ¿Vale? Ahí así está Como tres divisiones en cada Los veis en amarillo ¿Vale? Pero Las cuatro esquinitas Un símbolo en cada uno Tienen Otra división ¿Vale? Son Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Nueve, diez Once, doce y trece En total ¿Los veis bien chicos? Trece cuadrantes ¿Vale? Pues eso Entonces vamos a anotar Por cuántos cuadrantes Pasa nuestra línea ¿Sí? Después Vamos a ver El cuadrante Que tiene El mayor número De círculos Marcados Por esa línea ¿Vale? Y por último Y por último Vamos a multiplicar por dos Las veces que con esa línea Hemos cruzado el támesis ¿Vale? Pues si solo he hecho así Pues se cruza una vez Dos puntos Entonces es Los distritos que hemos pasado Por Por el mayor distrito que tenga Paradas Sí Estación Más dos puntos por cada vez que cruza el támesis Y eso dará una puntuación ¿Vale? Primera línea Segunda línea Tercera línea Cuarta línea O ronda Y luego al final Veremos Las estaciones que tienen Por muchas líneas Claro Sí, sí ¿Cómo se dice? Que tiene Transbordos Transbordos ¿Vale? Multiplicaremos dos puntos Por cada Circulito Por cada estación Que tenga dos colores ¿Vale? Dos colores Ojo No O sea Podríamos llegar dos veces a la misma línea Pero Dos colores de línea ¿Vale? Y tendremos un resultado Por cinco Cada puntito Que tenga tres colores de línea Y por nueve Los que tengan cuatro colores de línea Haremos un Suma, 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 suma Aquí El máximo visible Que tengamos sin tachar Y ya está Y haremos sumatorio De las líneas Más lo visible Más Los transbordos Y el que más tenga será el ganador Porque con esto No vamos a jugar Exacto Porque eso de gente Ya lo explico yo Hay dos cosas más Que se pueden añadir La primera El típico Los típicos objetivos ¿Por qué no lo jugamos? Porque quiere que no es necesario Llevamos Cinco Seis Ocho partidas Jugamos siempre al básico Y ya está Voy a ver un mal Lo utilizamos para ir enseñando a gente Lo segundo que añade Son unas cartas ¿Vale? Que son cuatro en concreto Que se barajan Y se pone una con cada rotu ¿Vale? Digamos que esto se reparte así Entonces El rosa va con esta carta En cualquier momento De la ronda De la utilización del boli rosa Puedes utilizar esta habilidad Que es X Jugamos todos Cada uno con la habilidad Que le ha tocado Al boli ¿Vale? Al boli La habilidad va unida al boli No al jugador Cuando lo has utilizado Se acaba la ronda Se pasa el boli El lápiz del rotu Con la habilidad Al siguiente jugador Se mueven todos Entonces se llega un boli Con una habilidad Y se vuelve a jugar Igual con la habilidad Como digo Es una idea De Lujazo Pero no lo hemos jugado Ni la vamos a añadir Vamos a jugar El super super básico Pero que sepáis Que lo que veis Es la base más simple Sencilla Y rápida de jugar Tenéis los objetivos Y tenéis esto Los objetivos Es como cualquier otro Unground Unground Cuando lo consigues Te apunta la puntuación Y ya está ¿Vale? Recuerdo que ahí Ese es el boli De Nimeria Este es el mío Y ya está bien Sacamos el primero Y le damos Yo empiezo en la línea rosa Que es aquí Es que yo no sé Si se ve Pero es que No se puede hacer más zoom Y luego empieza Con la morada ¿Vale? Primero A donde queramos Muy bien Yo Voy a empezar ya Cruzando el tamisi Que me gusta mucho ¿Estás? Yes Aguadran Pero es que yo giro mucho No se va a ver Aguadradín 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 ¿Estamos? Sí Aguadradín Vale Cuando salgan Rosas Las ponemos así Separadas ¿No? Para ir llevando Un Vale Hemos dicho Círculo Vale Pues volvemos A cruzar El tamisi ¿Estamos? No Sí Aguadrado ¿Estamos? Sí A círculo A pentágono El pentágono No me gusta Por cierto No estéis obligados A poner Todos los resultados No Si hay alguno Que te convence Pues no lo pones Y ya está Si no puedes No quieres No lo pones Lo voy a tirar Además Me acabo de cruzar Todo el hombre Triángulo Cuarta carta Triángulo Triángulo ¿Estás? ¿El triángulo? Yes Triángulo Vaya que va a salir Entero ¿Qué? Claro Yo puedo ir aquí ¿No? Aunque sea verde Sí Triángulo Comodín Comodín y final Y final Comodín y final Comodín y final Vale Pues voy a Esto sería una locura Usarme otra la celta a Messi Sí Ahí está Vale Hacemos el ejemplo Los dos Junto uno Distritos Uno Dos Tres Y cuatro Sí Correcto Pelotillas La que más tiene Yo diría que es esta A ver Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Me da igual Te da igual Pues cuatro ¿Y el también es seis? Una Y dos Pues cuatro 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 por cuatro Dieciséis más cuatro Veinte Vale Pues yo tengo Mira Tengo uno, dos Y tres nada más Y aquí tengo No Sí Uno, dos y tres Ah que no os pasa pastela Vale Vale Y ahora Es esta central Que es la que nos tiene Que tiene Una, dos, tres, cuatro Cinco y seis Olé Sí Y tengo Una, dos y tres Jue Seis Pues tres por seis Dieciocho Más seis Veinticuatro Vale Vale Y ahora Se mueven Lorena Cerra Vale Ah En horario prefieres Vale, vale Pues El de La cindada Y para mí Esta Se vuelve a barajar Y la que ha quedado Ha sido el intercambiador El intercambiador Si lo veis bien No dice nada Yo sé que giro mucho el mapa Para dibujar Ya, pero bueno Yo creo que se verá bien Y no es lo que hay Tampoco podemos hacer milagritos Que no el jueves Venga, que no es mareas Por cierto El jueves hay directo Con una editorial Es decir Esta tarde Bueno Pues empezamos A círculo Yo soy morado Yo soy azul Por cierto No lo hemos dicho Porque lo hemos dado Por supuesto Las líneas No se pueden cruzar ¿Vale? Ajá No puedes cruzar Una línea con otra No Tienes que ir tú Por lo suyo ¿Vale? Ya se han despertado Tú por lo suyo Pentágono Alguien tiene hipo Cuadradito Tampoco se puede hacer La línea circular ¿Vale? Al juego no le gusta Si hay un gulito Buf Buf ¿Estamos? Si Comodín Chó Uy, mamá Eso me gusta Espera, espera, espera ¿Cuál ha salido ahora? Comodín Acérculo Círculo Pentágono 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 Entrecambiador Con Triángulo O sea A triángulo A triángulo Eso Eso está Muy bien Eso está Muy bien Porque me lo saco Por aquí Porque Estaba aquí Cerrado ya Estaba cerradísimo No era muerto ¿Esto tiene una raya? ¿Esto? Sí Uy, esto también Sí, pero yo lo tengo Un poco más jodido Tampoco queda ¿Te has comido los tetos o qué? ¿Te han comido los tetos o qué? Triángulo Ay, que es intercambio Bueno, da igual La he cagado No pasa nada ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Y eso a triángulo? Sí No ha cuadrado He ido a triángulo He ido a triángulo Lo que pasa es que es hasta el final Es que el azul no lo veo bien Desde el final No pasa nada Eh, cuadrado La he liado yo La he liado yo Ha cuadrado Ha cuadrado Y si sale un círculo ahora sería perfecto No No puede salir Un pentagon No Sí Un comodín Bien No me murras Colega Sí, tú Te estoy hablando, tí Vale Pues ¿Contamos? No Mira Vale, ¿cuánto? Cuánto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 No puede ser Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Repito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Estás flipada, ¿no? Da igual Pero ahora Lo que más tiene es esto Que tiene 3 Este tiene 3 Este tiene 2 Este tiene 2 Este tiene 2, 3 3 ¿Dónde están las 6? Hay 1, 2 y 3 Muy bien Y tengo un cruce Y tengo un cruce Dos cruces y 3 cruces de río 6 puntos 7 por 3, 21 y 6 27 Vamos Vaya línea Vaya línea, mijos Vale, yo estoy en 1 2, 3 y 4 No 1, 2, 3, 4 y 5 Claro No te quites puntos Aquí sería 1, 2, 3 Aquí sería 1, 2, 3 1, 2, 3 No, no, no Tenemos que jugar con ello, Nimeria Creo que me da igual Porque es 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 2 Pues 3 Y el tamesis lo cruzo solo una vez Así que son 2 points 100 por 5, 15 Y 2, 17 El azul para mí Y dale Pues el azul tengo poco margen, eh, aquí Poco margen tengo yo Eso pensaba yo Poco margen tengo yo Venga, va Dale directamente Pentágono Pentágono Tío, si salgo de un pentágono ¿Cómo me viene un pentágono? Si salgo de pentágono Pentágono Uf, este azul no me gusta Es muy claro Pues cámbialo Estoy esperando Pentágono ¿Ya? Sí, pero no puedo salir ahí Pues el cambiador No vale para nada No Triángulo Aparejado como el orto Por favor Que sea una línea corta O sea Sí, pues Ya ahí cruzamos el tamesis Estamos Estamos bien Ah, sí puedo Ah, pero bordea el tamesis Tigo El azul y el verde No se diferencian demasiado Sí, hombre, sí Sí Triángulo Venga, ahí cruzando el tamesis Cruzando el tamesis Comodín Comodín Comodín, comodín Comodín, tío Comodín, comodín Ah, no puedo bajar Ya voy a ir aquí arriba Creo yo ¿Ya? Ajá Comodín Uff Al cuadrado Al cuadrado Ojo lo va Al círculo Ah, no Al círculo Ya está Ah, sí Cinco Vale Mira la pieza Yo la he liado también así un poco Eh, una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Repito Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Muy bien Pelotillas Aquí hay Uno, dos, tres Y cuatro Cuatro Aquí hay Uno y dos Aquí hay uno Aquí, esta Uno Dos, tres y cuatro Bueno Y cruces de tamesis Tengo uno solo Vale Yo cruces de tamesis Uno Y está solo en el centro Abajo Uno, dos y tres Cuatro Veinticuatro Vale Son tres Mira El central El de abajo Y el de la derecha Vale Uno, dos Y tres Y ahora es Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Ajá Te voy a apagar el móvil Tres por seis Dieciocho Y dos Veinte Veinte Vale Pues Para mí el verde Voy a barajar yo Tengo que barajar un Vaya ¿Por qué? Porque lo digo Y ya está Vamos a hacer la verde It's a finish Pentagón Y salgo desde aquí Joder Es que Tiro de esto Para mí Viene Nimeria Pentagón Pentagón ¿No puedo? Así sí puedo Pentagón ¿Estamos? Sí De ángulo Come Me voy a quedar Sin poner ¿Tú por qué estás tan mimos a hoy? Porque puede Bueno Hoy Sabes ni que fuese extraño Venga Triángulo Me la estoy jugando más Yo también Comodín Vale Vale No lo aprecias Ok Ok ¿Tú por qué eres tan suave? Te echan mimos Cien por las manos Comodín 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 La he liado Me tenía que haber un tío Para allá Oye ¿Antes tampoco salía Intercambiador? Sí Aquí arriba Voy a ser la primera Cuadrado 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 Y todo por solo Puedo uno Aquí Ah no Sí Aquí Ajá Más Taca Círculo 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 Has dicho Círculo Y si te digo que no puedo Pues no pongas Cuadrado Cuadrado Triángulo El triángulo Y este que está aquí Es Nada No puedo ¿Vale? Cuadrado Cuadrado No voy a poder Me he cerrado esta línea Vaya cabezazos Estás amigo Espera Es que no No puedo De aquí solo me sale Pentágono Y es Cuadrado Cuadrado No 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 puedo Pentágono Vale Eso sí puedo ¿No? Sí He dicho ¿He dicho qué? Cuadrado Pues ¿Seguro? No Has dicho pentágono Vale Has dicho pentágono Digo porque Es trampa Es intercambiador Con círculo Intercambiador Con círculo Nimeria ¿Estás cambiando Mi botón? Es decir Que va a círculo Va a círculo Vale Aquí Pero no hay que marcarlo de ninguna manera No Vale Es que yo no sé si puedo hacer eso ¿El qué? Ir a círculo De alguna manera Este no puede ¿Con qué color estás? Con verde ¿No ves el rotulador? Cierra Este puede ir para allá Por ejemplo Este puede ir para acá A ver si es final ¿Eh? Es final ¿Y qué? No Pero me interesa ir para allá ¿No? Sí Pero por lo menos otra estación guapa ¿Y qué? Vale Y la última es un triángulo ¿Riángulo? ¿Riángulo? Uy, esta vez lo que sumo muy poco son Especiales Este Este no puede ir Porque ya está ocupado Este es cuadrado No te puedes comer el rotulador ¿Cómo que no? No te puedes comer ¿Riángulo? No puedes Es un triángulo Aquí Aquí Leña Me sale mejor Tiene dos colores Así que ¿Cuántas? ¿Cuántas? Espera Uno Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Cuánto? Complicado esto Uno Dos Tres Y cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Sí Y cuatro No Más y más estaciones Uno Dos Tres Cuatro Cinco Sí Y el támesis Uno Cuatro por cinco Veinte Y dos Veintidós Yo tengo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco No sé qué estabas contando Distritos Sí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y seis Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Tres La peor de todas Una Una Dos La peor de todas La peor de todas Vas a volver a tirar el vaso No Esto lo tiene que contar Lo venga porque yo lo veo como el culo Así que cógete Tú primero si quieres Vale vamos a contar Las que tienen solo dos colores Dos colores Vale Que es Una Sí Dos Sí Tres Sí Cuatro Sí Cinco No Sí Así Seis Siete Siete Ocho Ocho Hostia lo bien Nueve Nueve Y diez Son muchísimas Y diez Y aquí Sí Y once Once Y doce Y doce O sea todas Pues sí Ah pues todo Se ha hecho casi todo Pues fatal entonces No Doce Veinticuatro Joder Si ya con eso me revientas Pero no tengo ninguna con más colores Ni ha que lo he intentado Pues pues no No tengo más porque Uno Uno Sigo Uno 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 Nada No tengo nada más Esto es cero 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 Y veinticuatro Bueno y de aquí son ocho Vale Pues A lo mismo Dos colores Dos colores Dos colores Una Una Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Ya Seis Seis Siete Siete Ocho 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 Y yo Ocho 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 Uno 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 y 1 8 8, por 2 16 esto nada, esto nada, esto nada esto es un sumatorio que ahora lo veremos esto es 8 esto es 16 y esto nada porque hemos hecho nada y nada 120, 107 ¿y tú? 122 ahí lo lleváis, ¡pam! pepinazo, buenísimo el tema de utilizar 4 rotuladores y que en cada ronda tengas que apañártelas con un rotulador hacia un lado o hacia otro me parece buenísimo, buenísimo otro que metería en mi top sí sí, sí me parece muy bueno es muy bueno, es muy entretenido pero es muy ligerito, o sea, se juega muy rápido, ocupa muy poco y es verdad que estos sí vienen con las pinturas ¿vale? se lo enseño mientras mientras recogemos y terminamos sí básicamente es muy bueno tiene el el ape la gestión el come coco es suficiente los lápices es suficiente para jugar vuelvo a repetir nosotros ponemos los rotuladores porque somos así especialitos pero quedan muy bien con las pinturas o sea, hemos jugado con pintura y son de las guays le podría dar perfectamente el sello de jugador 2 y el sello de jugador 3 y el 4 porque cualquier número funciona funciona bien porque el boli va a estar ahí y ya está la única diferencia es que va a haber un poco más de pique a la hora de hacer la línea punto que cada uno hace la suya mejor o peor ya está vuelvo a repetir habéis visto el formato básico simplón y más cutre que podéis encontrar de este juego y ya pensamos así imaginaos en el momento de añadirle un poquito más con el tema de los objetivos y yo lo que quiero utilizar y jugar ya es el tema de la meta porque se te da muchísima rejugabilidad aunque el mapa sea el mismo pero tened en cuenta que los flip and write da mucho mucha mucha rejugabilidad ¿vale? y básicamente poco más que añadir ya está el resumen es que has perdido este meeple contra meeple lo siento mucho Lorena otra vez será gracias por participar pero si les ha gustado el vídeo nos pueden seguir en redes nos podéis seguir en redes para ver más tops como este que por cierto dejadnos comentarios dejadnos muchos likes porque se puede estar gestando un segundo meeple contra meeple 3 Lorena se está gestando está haciendo poco poco si si tienen un buen de apoyo si es la primera vez que oigo que fuerte me parece que mentira otra vez mentiras si quieres la revancha ¿no? pues nada no la verdad que no y ya está que nada si queréis ver algún Rock Languette en concreto dejadnoslo en un comentario o alguna partida en concreto que sea asumible y asequible de montar en directo no me queráis montar un Mansión de la Locura porque me mato no lo dejéis en comentarios y ya está ¿no? que nos vemos en el próximo vídeo de mi teletoría hasta luego adiós adiós y y y y y y y y y Gracias.